Por la agencia terminamos de rellenar su ficha. Estupendo. Adiós. Buenas tardes. ¿Es aquí la agencia Flechazos? Sí, sí, es aquí. Es que creo que este sobre es para usted. Ha llegado a mi casa por error. ¿Qué me dices, Sonia? Pues, ¿qué va a ser mejor que los guardes? No quiero llegar a tocha mañana y descubrir que nos falta uno. ¿Eso es un sí? Sí. Va a ser un fin de semana inolvidable. Pues, muchas gracias. No sé cómo estaba en mi casa. No lo sé, yo... Se lo agradezco, se lo agradezco mucho. Me voy. Nos vemos. Un momento. Ya sabe que me suena su cara. ¿No es usted la mujer que el otro día me dejó el abrigo porque tenía frío? ¿En mi portal? Sí, sí, soy yo. No sé si le dije mi nombre. Me llamo Sonsoles. ¿Y usted? Sonia. Si no necesita usted nada más. ¿Ha dicho que se llama Sonia? Sí. Vaya coincidencia. Mi marido hace unas semanas que habla por teléfono con una tal Sonia que dice que es la secretaria de un médico. O a lo mejor no es una coincidencia que usted se llame Sonia y que en mi casa hubiera un sobre con esta dirección. No, 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 no es una coincidencia. Debes abrir, por favor. ¿Tus billetes de Etre? Eran para usted y mi marido, ¿verdad? Dígame la verdad, por favor. ¿Carlos pensaba abandonarme? No, 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 no. Solo... Solo habíamos pensado irnos un par de días. Son Sonsoles. Carlos la quiere muchísimo. Usted es lo más importante para él. Pero no le hago feliz. No, no diga eso. Es verdad. Sé que ya no sé quién era. Algunas veces me doy cuenta. No lo aleje de mí, por favor. Usted tiene muchas cosas para ser feliz. Yo solo le tengo a él.